La revista Cocina Rica presenta a Miriam Vera y Verónica Bombeí Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos con aroma a flor de coco, ¿verdad Miriam? Estamos en esta semana, estamos ya, estamos ya con el frito navideño, es lindo, es lindo, me encanta. ¿Y hoy una rosca? Una rosca navideña, o para fin de año, como quieran llamarlo, con una masa clásica. Y bueno, vamos a comenzar ya con la receta. ¿Qué te parece? Ah, queriendo tu botellita. ¿Cuál es? Esa botellita de aceite me encanta. ¿Esta? Sí, qué linda. Yo colecciono frasco y frasco, este también es otro frasco, mira. Yo también. Bueno, muy bien. Ah, te verás las cosas lindas, cosas raras, ¿verdad? Realmente, hoy por hoy hay... De todo. De todo. Bueno, vamos a hacer rosca, vamos a hacer una masa. Lleva levadura. Lleva levadura, vamos a hacer un fermento previo, ¿verdad? Que es la masa esponja. Totalidad de la levadura acá. Vamos a hidratar, vamos a romperla un poquitito, desgranamos un poco más. Levadura fresca. Levadura fresca. Copasa siempre nos ofrece bien fresquito. Sí. Además, está en San Lorenzo. Está en todos lados. Mira, eso no podemos pelearlo porque están todos lados. A coparse. Es más, vayan a coparse diario. En Cocina Rica me mandaron acá. Y algo seguro, ahí van a encontrar todo para los moldes, todo. He visto que también hay molde para rosca. Sí, hay. Sí, hay. Vamos a ver qué me preparó Rosita. Hoy sí me preparó. La que viene de papel, vamos a mostrar. Sí, veo que sí. Sí, muy bien. Se diluye bien esto. Vamos agregando toda la harina, un poquito de harina nada más, con la totalidad de la levadura y el agua. El salmiento previo, ¿verdad? Sí, vamos a hacer. Hay algunos que preparo muy flojita. Igual, todas las técnicas valen. A mí me gusta preparar así bien solido, bien consistente, sí. Le va a dar un buen sostén en el punteo, también en el horno. No hace falta mezclarla bien y dejamos primeramente esto en reposo. Está lindo preparar con anticipación. No pasa nada, ¿verdad? No, no pasa nada. Ahí vamos a cubrirla, como dice el recetario. Cubrir con un lienzo, cubrir con film, con lo que sea, para que no forme un poquito de costra arriba. Vamos a ir con los otros ingredientes. ¿Harina? Tres ceros. Muy bien. Después veo las cantidades, así que no se preocupen. Estuve chequeando algo, después les cuento qué es. Bueno. Bueno. Tenemos harina tres ceros. La cornita. Sí. Vamos a agregar la sal. La sal, cuando siente un poco de humedad, igual que el azúcar, se quiere adherir al molde. Ahí está. Engañamos y mezclamos todo. Sí. Muy bien. ¿Qué viene? Huevo. Azúcar. En este caso se lleva un poquito de manteca también y aceite. Sí, lleva manteca. Este yo creo que ha de ser esencia, el perfume. Ok. Manteca. Margarina también puede ser. Panetone. Que es característico. Si no la usamos hoy, la esencia de... Vamos a cubrirlas por ahí, si tenés film, porque esto de aromas, si está abierto, se va a ir todo así. Sí, sí, sí. El panetone es una mezcla de esencias, de varias esencias. Y así conseguimos ya mezcladito todo. En un envase vienen todos los aromas. Nos facilitaron la vida. Mira, anteriormente compramos esencia, agua de azar, ¿verdad? Sí. Esencia de almendras, de vainilla. De limón. De naranja. Sí, sí, sí. Entonces eso ya viene todo mezclado en un envase y lo llaman panetone. Mira. Que es la combinación exacta, ¿verdad? Así mismo. Generalmente cuando se compran esencia y vienen en envase de vidrio es porque es de buena calidad. Porque en los otros se va todo el aroma. Son buenas, pero hay que conservarlas siempre en envases de vidrio. Bien tapadas. Y trata de usarla en el momento, ¿verdad? Así mismo. No comprar grandes cantidades. Hacemos un batido. Un batido así. Si tenés tiempo, batila bien en un batidor manual o en una batidora eléctrica para espumar un poquito. La manteca y todo. Cambia de color a claro. Entonces ya incorporamos agua. Voy a ir mezclando toda. Se trabaja también, ¿verdad? Sí, se trabaja. Esta masa te da parada. Si por ahí quieres hacer rosca de reyes, rosca de navidad. La rosca de la época que vos encuentres. Sí, sí. Dependiendo de la fecha. La rosca de reyes. La rosca de reyes es clásica. Tú sabes que yo no sé si sigue la tradición, pero antes la rosca de reyes traía envueltos juguetitos. No, los huevitos son de Pascua. La rosca de Pascua. Y la rosca de reyes traía, por lo menos mi abuela cuando hacía, escondía envuelto en papel, en manteca, unos dijecitos. Y el que encontraba era, ¿eh? Era la foto. Era la fiesta. Y por supuesto, bueno. A mí nunca me gustó el huevo coloreado en las roscas. Pero es algo muy, muy, muy... Sí, sí, sí. Es una tradición que hace que sea de la semana sana. Prefiero ponerle otras cosas que... La crema pastelera. Sí, la crema. Sí. Vamos a ir incorporando agua. Y ya le voy a pedir la esponja. En casa ustedes déjenle a la masa, al fermento previo. Que repose bien. Que leve bien. Y ahora ya le vamos a incorporar. No es que esté mal. Si no, porque estamos con poco tiempo, ustedes déjenlo que crezca al doble. Claro, si no, lo tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí. Es como hacerlo directo. Sí. Ahí está. Enseñamos nada más la técnica. Perfecto. Siempre mantengan los tiempos. Sí. La levadura requiere de eso. Tiene su proceso. Ahí está. Sí. Y les... Pero si estén grande. En cualquiera de los casos, que leve al doble o que no leve, como en este caso, siempre eso se integra mejor con el líquido que ustedes vayan a ir agregando. Aflojando un poquito, ¿eh? Sí, hay que aflojarlas. Bueno, muy bien. Nos queda esto integrarlo y después les mostramos cómo es el amasado. Rosca de Navidad, rosca navideña. Los sabores y los aromas que nos invaden en esta época del año son fabulosos. Y hagamos cosas caseras en casa para compartir en la familia, ¿eh? Pausa breve, chiquitita, chiquitita, y venimos. ¡Suscríbete! 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 Con las manos en la masa. Miriam, generalmente, está con las manos en la masa. Sí, totalmente. ¿Verdad? Siempre, siempre. Siempre, siempre. Bueno, colocamos... ¿Pasas de uva? Uvas, pasas, hidratadas, frutas abrillantadas. Pero acá podría ir también chip de chocolate, pero de repente... Todo lo que uno piense agregarle como relleno. Sabores navideños. Esto para que se pueda integrar. ¿Vieron que es una masa bastante blandita? Y así deben de dejarlo. Con el trabajo, con el manoseo, uno le va despegando. Y es muy rica, sí. Con esta característica, demasiado está rico esto. Porque encontrás la miga suave y todas las características que uno... Y también se integra mejor la fruta, porque si no, si está dura, les va a costar muchísimo. Ahí está. ¿Dónde va esto? Va a un reposo, ¿sí? Que leude. Que leve. Ya tengo uno levadito. Ahí está. Miren cómo está esta masa. Mira, Miriam. Sí, ya está. Vamos a ver un poquito. Ni que lo hubiesen aplicado ya. Y así debe ser. Lo dame que me llevo esto si le pongo al otro. Sí. Ahí está. Y esto va a depender también del calor del ambiente. Sí, de la temperatura ambiente. Que hace que leude más rápido. Ahí está. Este lo tapamos así. Y dejamos que pase a ese paso, ¿verdad? Ahí está. Esto. Les cuento. Si es que se pega la masa. Mejor nomás que quede para tirar. Porque a veces una pequeña... Un pedacito de plástico, ¿verdad? Un pedacito de plástico no es conveniente. Sí. Ahí está. Un poquitito de harina. Ahí queda. Te pasa. Ay, me encanta este plato de... Como los de antes. Así de antes. Yo tengo unos cuantos de esos. ¿En serio? Sí. Vuelve. La moda vuelve. Me trae recuerdos de la infancia. Ahí están los moldes, como estuvo diciendo Vero. Son las de papel. Son muy prácticas. Claro. Tenemos dos. Y famoso que cuando llevamos a la casa de alguien, después tienes que estar recuperando tus platos. En cambio, así uno se le preocupa. A veces no se puede recuperar porque nos vamos lejos. Entonces, mejor nomás asegurarse con estos. Yo me olvido. Generalmente me olvido. Qué raro, ¿no? Me olvido. Ahí está. Y después le echo la culpa a Carmen, que ella se queda con mis cosas. Después le digo, Carmen, Carmen. Hacemos... ¿Cuántas van a salir? Y si es de ese tamaño, va a salir solo uno un poquitito. Vamos a hacer como si fuera que vamos a hacer dos trenzas para mostrar un poquitito. Ah, trenzado. Sí, trenzado. Pero me falta harina, Vero. ¿Te falta harina? Un poquito. Bueno, conseguimos. Harina, sí. Sí, porque con un poquito de harina extra solucionamos el pegoteo. Para facilitar nada más, ¿verdad? Nada más. Solamente el polvillo es lo que nos ayuda. Ya tengo uno vencido, otro también. Acá voy a recuperar. Ahí. Sí, ya con uno que muestre es suficiente. Bueno, genial. Sí, ahí tenemos. Como es una masa bastante blanda, cuesta un poquito manejarla si no tenemos la harina. Pero ya queda un poquitito ahí. Con delicadeza. Sí, hacemos como siempre. Sí, después del otro voy a hacer de otra forma, que no me requiera harina. Ahí está. Ok. Qué simpático. Así va a quedar diferente, ¿eh? Tiene que leudar también, ¿verdad? Tiene que, sí. Tiene que elevar. Estiramos un poquitito. Esto está amantecado. Y realmente tiene que emantecarse. Porque es más fácil así, si es que yo quiero presentarla sin este papel. Y ya en el molde le dejamos alcanzar. Y ya en el molde dejamos reposar, cubierto. Perfecto. El otro. Como ya no tengo harina, no hay problema. No hay ninguna excusa que no puedan hacer. Vamos a hacer. ¿Cómo que no hay harina? Acá todo hay. Mirá, 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 mirá. Llegó, llegó tu harina. Viste. Igual voy a necesitar, quizás, vamos a hacer por bollitos. Ah. Sí. Que después también es fácil porque es medio que se desprenden, ¿verdad? Sí. Como para cortar. Este, este polvito nomás es lo que yo necesito. Pero trabájenlo así. No tenga miedo de trabajar con masas así que de repente sea muy flojita. Es preferible. Es muy rica. Les garantizo y les aseguro que eso va a ser impecable. Porque a lo mejor la otra no le da tanto trabajo, pero a la hora del resultado. Colocamos así uno al lado de otro. Hacemos la distribución. Uno enfrentado. Sería, a ver, dos. Vamos a hacer que sean seis para enfrentarlas, ¿sí? Ahí está. Se multiplicaron las masas. Entonces, voy a sacar. Igual tenemos. Ahí está. La idea es que se junte con el de huevo, se peguen todo. Sí. Y luego se forme solo una roja. Y que la distribución sea bien pareja también. Porque esto va a crecer. Y se van a juntar. Claro, para que sea del mismo grosor todo con todo. Me encantó. Bueno, muy bien. Rosca navideña. Rosca la propuesta. Se quiere ir la harina. Se quiere ir de bosque. Ahí está. Establecemos la pausita. Nos quedamos haciendo esta rosca navideña. No se lo pierdan. La vuelta de la pausa receta. No se lo pierdan. Muchas propuestas para Navidad. Por supuesto que hay muchas. Vos vas a elegir la que más te guste. En este caso es una rosca navideña, Miriam. Rico. Con los sabores de la Navidad. Una forma diferente. Y siempre con masas distintas. Así que para elegir hay mucho. Si les parece, vamos a la receta. Así toman nota de los ingredientes. A trabajar con levadura. Yo le voy a poner un maquillaje. Dale, dale, dale. Para la rosca navideña necesitamos, para la esponja, 250 gramos de harina, 100 gramos de levadura copalsa, 125 centímetros cúbicos de agua. Para la masa, 750 gramos de harina tres ceros, 100 gramos de manteca cop, 250 gramos de azúcar, una cucharadita de sal, tres huevos. Ay, qué linda quedó. Ay, qué linda quedó ahí, ¿eh? Sí. Una cucharada de extracto de malta de copalsa, una cucharada de esencia de vainilla también copalsa, 300 gramos de pasas de uva copalsa, 400 gramos de frutas abrillantadas copalsa y 200 centímetros cúbicos de agua. Recuerden que tiene que quedar flojita y es siempre preferible eso, flojita, flojita. Flojita, flojita. Ahí está, ¿eh? Después con espolvoreo nada más y te va a quedar bien húmeda como un budín. Ahí está. Como un budín, pero con levadura. Generalmente, al día siguiente, el 25, pileta, merienda. Esto, cuando vos lo saques, va a ser, mira, súper bienvenido, ¿eh? Así que a prepararse. Bueno. ¿Nos reencontramos en el próximo programa? Aquí estaremos como siempre, mañana, por supuesto, a la previa de Navidad con ustedes, Cocina Rica TV. ¡Suscríbete al canal! La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.